Queridos amigos de Señal Deporte, quería compartirles un poco mi participación en el Tour de Polonia. Es un tour de siete días donde vemos una participación nutrida de muchos colombianos. Estamos en todo el equipo de Colombia Col Deporte. Está Urán, Wiener Anacona, Sergio Luis Genao, Cayetano Sarmiento y bueno, corredores como Atapuma, Duarte, Duque, Carlos Julián. Es un tour de siete días, siete etapas, seis etapas en línea, una contra el último día. Quiero invitarlos a que estén conectados con lo mejor del ciclismo mundial y nuestra Señal Deportes. Gracias.